Hoy día le estamos haciendo recorrer la universidad y para que sepan primero dónde ubicarse aquí dentro del campus y qué tienen que hacer cuando el resto del semestre. Mi función es tratar de ser más que nada como el primer amigo, guiarlo también en todos los procesos institucionales que hay que hacer aquí en la UU, hacer inscripción de ramos, pero también ayudarle en todos los trámites que ellos tienen que hacer. Mi expectativa es poder cursar aquí tres asignaturas y las prácticas que son bien diferentes a España. Entonces me abro un nuevo mundo y puedo tener una nueva experiencia y luego aquí la facultad de vivir una nueva vida que por ejemplo en Europa no es nada parecida. Yo estoy muy interesado en cuanto al diseño, en el diseño sustentable y veo aquí que en Chile hay mucha, bueno todo el país de Chile es muy verde, demasiada naturaleza y diversidad que no encontramos tanto en México. Entonces por mi parte yo quise venir por eso, para aprender más sobre materiales, resistencia y cosas así para mis prototipos y diseños. Acá en Chile quiero aprender más claro sobre el lenguaje y la lengua y también sobre la gente y las personas que viven acá y quiero perfectar mi español, así que hablar mejor y también solo para aprender sobre la gente y sobre la historia de esta región muy bonita. La Universidad del Bío Bío solo sabía que era una universidad estatal, que había muchos estudiantes que habían venido antes de España aquí y nada, que la habían tratado muy bien. Se da como un aire a la Universidad de Jaén también, que es la que yo estudio, muy grande, con el campo enorme. Porque conozco a dos francesas que venían el año pasado a esta universidad, así que me han dicho muy bien de la universidad y del Chile. Pues siempre desde que entré a la universidad nos platicaron sobre los trámites de intercambio y igual que otros compañeros y yo nos motivamos a hacer el trámite y la verdad nunca pensé que sí fuera a ser realidad, pero acá andamos ya. ¡Gracias! 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 Gracias.